No sé qué me pasa, últimamente andas mucho por mi mente Es algo extraño, es algo diferente Que ayer vi, y en todo mirar, sabes lo que ha sido Dejadernos conocidos, solo un instante Fue el saludo que nos dimos aquella tarde Dije inquieto, algo ocurrió en su mundo En mi vida, de esa manera yo me había enamorado Mucho menos yo me había pasado Tantas noches sin dormir por pensar Solamente quisiera estar un minuto a tu lado Para decir las cosas que aquí guardo En mi corazón, especialmente para ti Hoy, mi vida he encontrado en mi amor Si tus besos proporcionan el calor Tu cuerpo no quisiera imaginar Hay días tan hermosos como hoy Flores tan preciosas como tú A tu lado de mi vida siempre quieren estar A tu lado de mi vida siempre llaman No te olvides que te gusten de mi vida No te olvides que te gusten de mi vida